En las comandancias municipales de Nuevo León, ninguna línea de investigación ha sido descartada por la Procuraduría de Justicia del Estado, ni siquiera la del autoatentado. Este jueves, el procurador Alejandro Garza y Garza no descartó la posibilidad de que algunos policías involucrados con grupos criminales o gente cercana a ellos sean los responsables de arrojar las granadas como medida de presión a las autoridades estatales para que les regresen las armas largas. Que pudiera ser alguna reacción en cuanto a los operativos o pudiera ser precisamente alguna cuestión para tratar de presionar a la autoridad en cuanto a lo que son la entrega de las armas, pero si ahorita estamos viendo y estamos arraigando a unos elementos policíacos por este tipo de delitos, yo creo que es muy lógico el saber por qué no se les puede entregar lo que son las armas. El pasado 27 de febrero, las Secretarías de Seguridad Pública de Apodaca, Guadalupe, Cadereyte y San Nicolás fueron blanco de los atentados, solo en los últimos dos municipios las granadas explotaron. Las investigaciones, con relación a eso les digo no podemos descartar ninguna línea de investigación, pueden ser tantos elementos policíacos, pueden ser particulares. Algunos alcaldes y autoridades estatales han advertido la posibilidad de que en caso de regresar las armas largas a los municipales, terminen siendo utilizadas por los policías infiltrados para defender a las bandas del crimen organizado.